...con celos del Centro de Enseñanza para Extranjeros. Nos da muchísimo gusto contar con su presencia y con su asistencia este día para la presentación de la conferencia Saturnino, Errán y la Estética Simbolista, que forma parte del ciclo Los Centenarios. Para exponer la complejidad y la riqueza del tema, tenemos como invitado a nuestra colega el doctor Oscar Flores, a quien le agradecemos su presencia en este auditorio y la presentación que a continuación realizará. Oscar Humberto Flores Flores es licenciado en Historia, maestro y doctor en Historia del Arte por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Realizó estudios de Historia Universal en la histórico Filologichesky Facultad de la Universidad Drushby Narodov de Moscú, Rusia. Actualmente es investigador en el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM y forma parte del Sistema Nacional de Investigadores. Asimismo, es académico correspondiente en México por la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid, España. En la UNAM ha sido docente en el posgrado en Historia del Arte de la Facultad de Filosofía y Letras, en la Facultad de Arquitectura y en el Centro de Enseñanza para Extranjeros. También ha sido conferenciante y profesor en universidades y centros de investigación de Alemania, España, Estados Unidos, México, Perú y Portugal. Ha escrito artículos y capítulos en revistas especializadas y libros colectivos relacionados con la teoría artística europea y su influencia en la Nueva España, el arte virreinal, el clasicismo, la cultura de los jesuitas expulsos, el arte y la cultura en México durante la primera mitad del siglo XX y la enseñanza del arte mexicano a estudiantes extranjeros. Asimismo, ha sido coordinador de numerosos libros colectivos y coordinador académico de los coloquios internacionales, el clasicismo en la época de Pedro José Márquez, 1741-1820, arqueología, filología, historia, música y teoría arquitectónica, celebrado en Madrid y arqueología clásica y antigüedades mexicanas, España y no España en el siglo XVIII, celebrado en la Ciudad de México. Ha participado en la investigación y curaduría de diversas exposiciones entre las que destacan México en la obra de Guillermo Calo, la cual fue presentada en Los Ángeles, California, Estados Unidos, y pintura de los reinos, identidades compartidas en el mundo hispánico, exhibida simultáneamente en el Museo Nacional del Prado y en el Palacio Real de Madrid, y posteriormente en el Palacio de Cultura Banamex o Palacio de Iturbide, como todos lo conocemos, en la Ciudad de México. Sin más preámbulo, les cedo la palabra a Óscar Flores. Muchas gracias. Les doy las gracias al Centro de Ciencias para Extranjeros por esta invitación para participar en este ciclo de conferencias, en este caso dedicado al centenario del fallecimiento de Saturnino Herrán. Para mí siempre es un placer estar con ustedes y, en este caso, pues dar una conferencia sobre Saturnino Herrán y la estética simbolista. Hablar de Saturnino Herrán es hablar de una época interesantísima en la historia de México. Le corresponde justamente los años del porfiriato, una época de grandes transformaciones en las cuales México deja de ser un país agrícola en muchos aspectos, se inicia la modernización, es una época también en la cual se busca el progreso del país a través de una serie de medidas que se tomarán, que tienen que ver no sólo con la industrialización, sino también con la implementación de nuevas formas de producción y también con la construcción de caminos, el tendido de redes ferroviarias, de tal manera que lo que se buscaba era darle a México una apariencia moderna y que de esta manera pudiera integrarse entre las naciones civilizadas, como se decía en la época. El México de Saturnino Herrán, la ciudad de México en la que él le toca vivir, corresponde justamente con esta paz porfiriana, una época en la cual el progreso económico, desde luego, se vio reflejado en las clases más adineradas de la ciudad, en la cual se construyeron nuevos barrios residenciales alejados del centro. Por primera vez la población adinerada sale del centro de la ciudad, se construyen nuevos barrios al poniente de la ciudad, como la Colonia Roma, la Colonia Juárez, y las construcciones que vemos aquí reflejan no solamente la bonanza económica, sino también el gusto que en esta época se tenía. Estamos hablando de un gusto por lo francés, todavía Francia seguía siendo el referente cultural, el referente político e incluso científico que había sido a lo largo de todo el siglo XIX, y de esta manera la ciudad de México no podía ser la excepción. Estos nuevos barrios estarán construidos a semejanza de muchas ciudades francesas, la arquitectura se caracterizará por la inclusión de una gran cantidad de elementos procedentes de la arquitectura de distintas épocas. Es una arquitectura historicista muy interesante que va a repercutir en la manera en la cual estas nuevas urbanizaciones serán vistas. Es el México que se está preparando para las fiestas del centenario, una época, como les digo, muy convulsa en muchos aspectos, pero que también estaba viviendo el preámbulo de lo que iba a ser el centenario. Una serie de medidas importantísimas se tomaron en cuenta que tenían que ver con la implementación de nuevas construcciones, sobre todo destinadas a usos útiles, como podían ser un nuevo manicomio, que sería el edificio de la Castaneda, también una nueva penitenciaría, pero también se implementaron algunos museos y hubo iniciativas culturales importantísimas, como la celebración del Congreso Internacional de Americanistas, que fue fomentado por la administración de Porfirio Díaz y que tenía el objetivo justamente de servir como plataforma para que todos estos científicos que venían del extranjero vieran en México una ciudad moderna, pero sobre todo que vieran que había un entorno cultural e intelectual a la altura de lo que había en el ámbito europeo. Como les digo, París era la referencia y una referencia cultural importantísima para el grupo de intelectuales con los cuales Saturnino Errán va a vincularse. Estamos hablando de un París en el cual muchos de los artistas, muchos de los pensadores de fines del siglo XIX, de principios del siglo XX, fueron a estudiar algunos pensionados, como el caso de Diego Rivera, por ejemplo, otros con sus propios recursos, como sería el caso de Adolfo Vesmogar y tantos otros que tuvieron la oportunidad de vivir en el París 1900, el París de la Belle Époque, en el cual esta ciudad era el centro cosmopolita de toda Europa. De tal manera que estos referentes se verán en todos aspectos en nuestro país, concretamente en la Ciudad de México, que es el ámbito en el cual este Saturnino Errán va a desenvolverse a lo largo de toda su carrera. Tenemos imágenes como estas que nos permiten apreciar la moda que había en la época, esta moda que portaban las señoras, que serán criticadas justamente en las calaveras catrinas que tanto dibujó José Guadalupe Posada, pero que también es de alguna manera un elemento de análisis que nos permite ver que pese a toda esta imagen de bonanza que el país quería proyectar, también había voces de crítica que no estaban de acuerdo, desde luego, con lo que sucedía en México de Porfirio Díaz. De tal manera que esta imagen parisina, este referente francés de el orden y progreso vinculado con el positivismo, también acarreaba serias críticas entre periodistas e intelectuales. Y cómo no, si México también, este México moderno que se pretendía enseñar al mundo, también era un país lleno de contrastes. Contrastes que en el caso de Saturnino Errán no vamos a encontrar, pese a lo que muchas veces se ha dicho, la pintura de Saturnino Errán tendrá algunos tipos populares, ya lo veremos más adelante, pero la manera en que los trata serán muy distintas a como lo harán otros artistas que le van a dar a estas imágenes un sentido mucho más folclorista, mucho más nacionalista. El caso de Saturnino Errán será unas representaciones mucho más modernas, hechas desde una óptica muy distinta, que desde luego tiene que ver con el tipo de formación que él tuvo. Cuando él llega a la Ciudad de México, en 1904, tras la muerte de su padre, él se establece y va a inscribirse a las clases de pintura en la Academia de San Carlos. En la Academia de San Carlos va a tener la oportunidad de tener una formación como la tenía cualquier estudiante de arte en el mundo occidental en esos años, es decir, una formación absolutamente clasicista en el cual los modelos grecolatinos eran el referente obligado. Todavía todas estas esculturas de yeso que habían llegado a finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, seguían siendo los modelos que los futuros pintores y grabadores deberían de copiar para formarse en estos modelos clasicistas, de tal manera que, como se decía en la época, había que imitar a los apóstoles del buen gusto. ¿Quiénes eran los apóstoles? Precisamente los yesos de estas esculturas que llegaban. De tal manera que, cuando este Saturnino Errán empieza a trabajar en la Academia de San Carlos a través de la enseñanza que le van a dar sus maestros, sobre todo Antonio Fabres, un pintor catalán que representaba la modernidad en esos años y, por lo tanto, había sido traído a México justamente por deseo expreso de Porfirio Díaz para que continuara transmitiéndoles a los alumnos las enseñanzas que habían quedado truncas a la muerte de Santiago Revul. De tal manera que, como les digo, estas enseñanzas que recibirá Saturnino Errán van a representar la modernidad en estos momentos. Él recibirá la misma enseñanza que posteriormente recibirán Diego Rivera y tantos otros artistas, pero, desde luego, la manera en la que él posteriormente lo plasmará en sus obras tendrá un carácter diferente, tan diferente que incluso Diego Rivera y muchos otros artistas van a ver en él uno de sus grandes precursores. En realidad, para entender a Saturnino Errán, debemos de considerar el grupo intelectual en el que él se desenvolvió, el grupo vinculado con el Ateneo de la Juventud, que tenía como uno de sus principales medios de difusión de sus ideas la revista moderna. Una revista en la cual, a semejanza de las revistas literarias que se habían publicado en Francia, en Austria, en Alemania, sobre todo a lo largo del siglo XIX, pero que se habían identificado de una manera muy importante en el último cuarto de este siglo y principios del XX, de tal manera que eran verdaderas plataformas en las cuales los artistas podían hablar sobre las preocupaciones literarias, las preocupaciones artísticas que ellos tenían, escribían, también se incluían traducciones de obras de otros artistas, por ejemplo, la poesía de los poetas malditos, por ejemplo, franceses, se va a conocer en México a partir de este medio y obra de muchos otros autores que en estos momentos eran considerados modernos. Y justamente la revista será uno de los medios por los cuales también México va a entrar en contacto con el arte de vanguardia que se estaba desarrollando en la Europa de finales del siglo XIX y principios del XX. Una época también de grandes transformaciones en el ámbito cultural y en el ámbito artístico. Fueron muchos los movimientos artísticos que en estos años se estaban practicando. En Francia, precisamente por eso, hay una gran cantidad de referencias de época en las cuales se habla de la intensa vida cultural que se vivía, por ejemplo, en Montparnasse, en este barrio ahora elegante, pero que en ese entonces era un barrio completamente marginal que era la razón por la cual se juntaban allí poetas, escritores, pintores, bailarines que iban a Francia deseosos de entrar en contacto con el arte de vanguardia y también era un lugar en el cual ellos podían convivir, intercambiar ideas. Y esta es la razón por la cual muchas de las ideas de estos movimientos de vanguardia europeo, que no se generaron en muchos casos en París, pero que sí de París fueron transmitidos hacia el resto del mundo. El título de la conferencia hace referencia a uno de estos movimientos artísticos, el simbolismo, que debemos encontrar sus orígenes en otro movimiento artístico que se dio a mediados del siglo XIX, el romanticismo, en donde se van a generar muchas de las ideas que posteriormente van a dar origen a este movimiento. Uno de los artistas que, vinculado con el romanticismo y que sus obras podrán transitar hacia periodos posteriores debido a la modernidad que para muchos de estos artistas implicó, fue la obra de Gustave Moreau, que para muchos es considerado, junto con William Blake, como el gran precursor del simbolismo. Obras como estas, por ejemplo, nos permiten apreciar claramente el tipo de preocupaciones que estos artistas tenían. Es un movimiento que, por una parte, se va a caracterizar por ser absolutamente esteticista, es decir, va a ser un arte cuyos representantes van a tener una excelente factura, van a tener un oficio muy refinado que les permitirá hacer composiciones de una gran complejidad compositiva como la que estamos viendo. Pero algo que también va a caracterizar a este movimiento serán sobre todo los temas. Estos artistas les toca vivir una época muy compleja, una época en la que coincide con los inicios del capitalismo. Son los años en los cuales, por ejemplo, Carlos Marx y Federico Engels están promoviendo sus ideas a través de una gran cantidad de sus textos. Es la época en que el capitalismo rampante empieza a despuntar y es justamente la época en la cual surge una nueva clase social que es el proletariado. En esta época de grandes transformaciones en el ámbito industrial, económico, todos los artistas vinculados con el romanticismo, vinculados con el simbolismo, van a ver en su arte una forma de expresión y sobre todo los simbolistas verán en él sobre todo una forma de escape de este mundo absolutamente tirano que se rinde bajo los esquemas del mercado y que también debemos de recordar influidos por el espíritu de la ilustración, pues ya consideraban también que la ciencia, el culto a la ciencia y a todo lo que tuviera que ver con el conocimiento, en muchos casos había desplazado el sentimiento, había desplazado a la sensibilidad y eso es algo que estos artistas consideran indispensable. Para que un ser humano pueda considerarse como tal, no solamente debe de ser racional, sino también debe de ser sensible y de allí que muchos de los grandes temas de la literatura occidental, algunos de ellos profundamente arraigados en el mundo grecolatino, sean elementos que ellos van a tomar en consideración para su representación. De tal manera que, por ejemplo, temas como la representación de Edipo y el Esfinge, de Gustave Moreau, otra versión del Esfinge, de Valer Bernard, por ejemplo, nos van a mostrar cómo este personaje de la antigüedad, este ser fantástico que encarnaba muchos sentimientos, que encargaba sobre todo muchas de las preocupaciones que para ellos eran importantes. Ellos, a diferencia de lo que los ilustrados del siglo XVIII consideraban que era absolutamente necesario poseer, que era el conocimiento para los románticos y para los simbolistas, era algo imposible de alcanzar, incluso lo consideraban banal. Y para ellos, justamente, el enigma de la Esfinge encarnaba muchas de estas contradicciones que la época estaba viviendo. de tal manera que hay una gran cantidad de artistas que están vinculados con el simbolismo que hacen representaciones de este tipo. Al ver, por ejemplo, esta versión de Franz von Stuck, un artista alemán, nos permitimos traer, digamos, esta imagen porque, de alguna manera, también es un paralelismo con lo que veremos en otros artistas vinculados con este movimiento que será sobre todo Gustav Klint, el gran representante del simbolismo y del movimiento de secesión de Viena. Aquí, incluso en esta imagen, se puede ver este marco dorado con una especie de banco de mármol que también está retomando estos elementos preciosistas que van a ser característicos de este tipo de representaciones. Representaciones que en muchos casos pueden ser muy libres, como estamos viendo aquí, la esfinge para ellos en muchos casos también va a ser una encarnación de la mujer. Ya veremos cómo es la imagen que tienen los simbolistas de la mujer, como un personaje diabólico, como un personaje tremendo. Pero estas imágenes, estos temas no serán exclusivos de los artistas europeos. En el ámbito americano, sobre todo en Argentina y México, que van a ser los dos países que más vínculos con Europa tendrán en esos años, encontraremos representaciones semejantes. De tal manera que veremos cómo estas nuevas formas de expresión, estos nuevos temas y sobre todo estas preocupaciones afines a los simbolistas, también van a ser compartidas por los artistas simbolistas de nuestro país. Hay algunas representaciones como esta que nos muestran también lo avanzado que llegaron a ser estos artistas en la manera en que pudieron asimilar todas estas novedades iconográficas que les llegaban de Europa, pero también nuevas formas de expresión que para ellos fueron fundamentales. Jesús Luján, por ejemplo, fue uno de los grandes mecenas de la revista moderna y como tal todos los miembros del grupo lo consideraban con un gran respeto. De tal manera que imágenes como esta nos permiten ver cómo esta representación en donde se vinculan formas de representación vinculadas con la mitología grecolatina son fundamentales para poder de alguna manera rendir homenaje al principal mecenas del movimiento. Y son temas, son tópicos que serán ampliamente utilizados por los artistas simbolistas, incluso muchos de ellos desde fechas tan tempranas como pueden ser no sé, en torno a 1850, 1860 ya encontramos las primeras imágenes simbolistas e incluso posteriormente en fechas tan tardías como 1921 seguimos viendo imágenes como esta que representan al fauno que todavía están permeadas de esta estética característica de estos artistas que sobre todo se desarrollaron en Francia, en Alemania y sobre todo en Austria. Aquí tenemos una versión mexicana en el caso de Julio Ruelas en donde vemos la vejez del sátiro, una de las tantas viñetas que fueron incluidas en la revista moderna plataforma del Ateneo de la Juventud. Igualmente en esta otra imagen de Julio Ruelas implacable he querido traérselas por encontrar cierto paralelismo con la imagen de Chave titulada La boda del poeta con la musa que justamente nos muestra una de las preocupaciones de la época. Para los artistas románticos el amor es una de las constantes pero de ninguna manera es el amor que digamos en nuestra época erróneamente asociamos al romanticismo. Cuando nosotros actualmente utilizamos el término es una persona un hombre muy romántico una mujer muy romántica en realidad pensamos a lo que nos estamos refiriendo que es que es una persona muy sensible por no decir cursi pero en esta época hablar de romanticismo es algo completamente diferente son valores muy distintos y para ellos por ejemplo la visión del amor era completamente distinta a la que nosotros tenemos para ellos el amor era un sentimiento que estaba asociado a cuestiones tormentosas a cuestiones vinculadas al drama al infortunio para ellos el amor no era algo grato en tanto que era algo inalcanzable de ahí que encontremos imágenes como estas que nos permiten ver lo que ellos están anhelando pero que ellos de antemano saben que es algo imposible de aceptar imágenes como estas por ejemplo dos viñetas en este caso una de Julio Ruelas otra de un artista francés Vincent Versley quien en estas dos imágenes nos están mostrando algunas de las viñetas que fueron incluidas en revistas importantes en sus respectivos países algo que también va a ser muy característico del movimiento romántico es la participación que ellos van a tener en digamos el surgimiento de las nuevas revistas en donde ellos van a participar de una manera muy activa con ilustraciones de sus obras pero en muchos casos ellos van a ser diseños exclusivos para ellos que se van a traducir en viñetas pero también en muchos casos como en diseños publicitarios estos artistas con todo tampoco están peleados digamos con el negocio con el mundo comercial lo frecuentan poco pero en ocasiones algunas de sus obras están vinculados con este tipo de obras ahora cuando vemos por ejemplo las obras de Gustav Klimt el gran digamos maestro el maestro más conocido de la pintura simbolista inmediatamente nos vienen a la mente imágenes como estas en donde vemos representaciones femeninas llenas de pues de una cantidad por ejemplo sumamente rica de elementos que en este caso están denotando la condición social de la retratada ella era una mujer judía que pertenecía a una de las familias más adineradas de la Viena de finales del siglo XIX y principios del XX en esta obra por ejemplo podemos ver muchas de las características que van a diferenciar al simbolismo de otros movimientos en este caso vemos por ejemplo como la imagen femenina es el elemento central de la composición aun cuando literalmente lo que prácticamente vemos de manera más eficiente es la cabeza y el gusto de la mujer porque todo su vestido prácticamente se funde con el fondo de la habitación un vestido dorado con muchas aplicaciones de piedras preciosas frente a un fondo completamente dorado esto nos está mostrando una imagen ideal de la mujer no podía ser de otra forma si se trataba en este caso de un encargo específico y además de que estaba dirigido como les digo a una de las familias más importantes de la Viena de la época sin embargo estamos muy lejos de decir que la imagen femenina que yo les estoy mostrando es la imagen característica que los pintores simbolistas tenían de la mujer más bien es todo lo contrario la mujer para ellos al igual que el amor es un enigma para ellos la mujer es un ser maligno es un ser tremendo un ser diabólico y de allí que en la mayoría de las representaciones que ellos hagan van a ser figuras como estas por ejemplo habrá pasajes históricos vinculados con el mundo judio-cristiano como es el caso de esta versión de Salomé de Gustave Moreau pero también habrá algunas representaciones inspiradas en el folclor de los pueblos germánicos ¿por qué escogen sobre todo personajes como esto? porque al hacer referencia a estas figuras femeninas del antiguo testamento ellos tienen la libertad de representar desnudos femeninos llenos de sensualidad con actitudes sumamente provocadoras que también tienen un sentido peyorativo muy particular como les comentaré en unos momentos por ejemplo imágenes como estas de Circe todos estos personajes de la mitología son personajes que o tienen que ver con con bajas pasiones tienen que ver con brujería o tienen que ver con formas que de alguna manera están vinculados con pasajes tremendos pasajes que tienen que ver con sangre que tienen que ver con engaños que tienen que ver con lo maligno imágenes como estas por ejemplo vean son distintos artistas que trabajan el mismo tema todos ellos en sus distintas versiones y por ejemplo esta imagen que se ha convertido en icónica de Gustav Klim Judit Yolo Fernes también es una imagen que en muchos aspectos nos viene a ilustrar lo que está sucediendo en esa Viena de principios de siglo una Viena que vive uno de sus mejores momentos en el ámbito cultural es la época en la cual la ópera de Viena junto con la ópera de Dresde y la escala de Milán son las óperas más importantes de Europa y desde luego la de París estaría en este grupo de grandes recintos dedicada a las artes escénicas dedicadas a la música pero también es la época en la cual Viena de alguna manera es semejante a París no tiene la cantidad de artistas extranjeros pero los que hay son lo suficientemente importantes como para producir un medio cultural sumamente interesante la imagen que vemos aquí por ejemplo es una imagen que viene a romper las formas tradicionales de representación Judit es una de las mujeres fuertes del Antiguo Testamento una de las mujeres que estuvo dispuesta a sacrificar su honra a cambio de salvaguardar la integridad de su pueblo en el Antiguo Testamento en la historia nos narra como la mujer esperó a que Olofermes durmiera para que ella pudiera decapitarlo y de esa manera vengar su honra perdida y al mismo tiempo salvar la integridad de los judíos en esta imagen Gustav Klein ha roto completamente con este esquema vemos a una mujer en una actitud completamente provocadora una mujer que está dirigiendo está levantando su cabeza con un leve movimiento el artista ha colocado la ha dotado de una gestualidad muy particular ha entrecerrado sus ojos pero ha abierto ligeramente su boca con lo cual ella lo que está haciendo es invitarnos digamos al placer nos está invitando al deseo y por si hubiese alguna duda la manera en la cual ha representado su torso medio desnudo está confirmando la situación y no sabríamos que se trata de Judit si el marco no lo dijera en la parte superior del marco dice Judit Yolofermes y esa es la razón por la cual sabemos en el ángulo inferior derecho ella está colocando la mano sobre la cabeza que ha decapitado pero en este caso la acción heroica que ella cometió ha quedado completamente desplazada ¿qué es lo que ha sucedido? ¿por qué un tema tan importante en el culto bueno en la historia del pueblo judío fue representado de esta manera? estamos hablando de una época no sólo de grandes transformaciones políticas económicas sino también una época culturalmente muy convulsa y justamente en este momento de gran riqueza la mayor parte del capital que hay en la ciudad de Viena pertenece a los judíos de tal manera que este cuadro es uno de los primeros ejemplos en donde se puede percibir un antisemitismo en este caso por uno de los artistas más importantes de este momento aun cuando él fue beneficiario precisamente de una gran cantidad de encargos por parte de los judíos pero vean como la mujer en este caso no importa si históricamente se trató de una heroína la mujer para los simbolistas es un ser como les digo malvado que de cualquier manera siempre hay que desconfiar de él hay muchas cuestiones negativas detrás de esto esta imagen por ejemplo es más que representativa y es una de las imágenes que más expresan esta situación el pornócrata de Felicien Robbs inspirado en una novela muy importante que circulaba en estos años nos muestra justamente esta imagen que los simbolistas tenían de la mujer en este caso la mujer como una manipuladora del hombre aquí el hombre de manera simbólica está representado por un cerdo ¿por qué? porque los cerdos desde la tradición medieval estaban asociados no solamente a la inmundicia sino también a los vicios a los vicios carnales y en este caso vemos como esta mujer desnuda está conduciendo a este cerdo es decir es como si trajera a un hombre en este caso a un varón transformado en cerdo ¿qué es lo que está haciendo? lo está representando de una manera degradada en el caso de México tenemos esta imagen de Julio Ruelas que está profundamente influida de esta imagen de Robbs aquí vemos esta representación de Circe con los cerdos y aquí he querido hacer esta composición para que ustedes vean la similitud en la representación de los dos personajes para que vean como estos referentes europeos no fueron para nada desconocidos por los artistas mexicanos por los poetas todo lo contrario México estaba muy al tanto de las últimas novedades tanto a nivel de literatura como a nivel plástico que se estaban desarrollando en la Europa de esos años vean ustedes hay la cercanía temporal es muy es mínima en realidad aquí la fecha está mal la de Robbs es del 96 y la de Julio Ruelas es del 97 entonces hay solo un año de diferencia y la referencia es completamente cercana Ángel Sarragauto de los grandes artistas de este momento que también le toca vivir en París coincide con Diego Rivera coincide con Adolfo Vesmogar él también va a tener imágenes como estas en donde en este caso la mujer manipuladora está pues manipulando en este caso la figura del hombre a través de este payaso a través de este pelele son muchas las representaciones que encontraremos la mujer es uno de los temas preferidos de los simbolistas pero siempre con este sentido degradante siempre con este carácter negativo violento que pueden ver en algunas de estas representaciones la mujer es la gran sometedora del varón incluso obras tan venerables por ejemplo como la Monalisa vale le valió el comentario de Walter Pater quien es uno de los grandes teóricos de este momento en los cual él sintetiza en esta pues en este pasaje que les estoy yo señalando la imagen que los los intelectuales algunos artistas tenían de este cuadro precisamente la Monalisa como una encarnación demoníaca era un referente que consideraban había causado tanto daño en el arte como la mujer lo había causado en la historia pero estos artistas estarán abiertos a una gran cantidad de temas temas por ejemplo como la crítica será fundamental es una de las obras más conocidas justamente de Julio Ruelas y esta obra está profundamente inspirada por ejemplo en una tradición medieval que llegaba a referir que así como los conocimientos estaban dentro de la cabeza también la locura algo que desde luego es obvio para nosotros pero que en la época se consideraba que había una línea muy breve entre ambas situaciones de tal manera que por ejemplo en este caso el crítico que podía referirse al poeta o aquel intelectual que escribía sobre poesía que escribía sobre arte en muchas cosas lo único que hacía era decir disparates pero por otra parte también hacía referencia a la crítica constructiva que podía ser un elemento completamente fastidioso para aquellos que eran necios de tal manera que era un elemento que había que tener siempre en consideración algo que sucede y que es bien importante también en el mundo del simbolismo es también la representación a una serie de pasajes vinculados con temas mitológicos pero también vinculado con situaciones que en muchos casos eran incomprensibles pero que al mismo tiempo eran deseables por estos personajes este cuadro de Böcklin es considerado como una de las grandes obras maestras del simbolismo alemán la representación de la isla de la muerte que en muchos aspectos también era casi como equiparable con la Arcadia del siglo XVIII este lugar ideal al que aspiraba todo hombre a estar en este caso no es necesariamente que aspiraran por el placer sino era el lugar inevitable era la meta era el destino que todo hombre tendría y como tal era un lugar que siempre había que tener presente de tal manera que entre mejor preparados estuviera menos fastidioso y sobre todo menos tremendo sería el tránsito entre la vida y la muerte y por qué porque esta condición era algo que va a obsesionar a los pintores simbolistas la muerte para ellos la muerte será uno de los referentes obligados que prácticamente todos los artistas que abrazaron esta estética van a desarrollar obras como esta por ejemplo de 1897 pues en la actualidad nos parecería de una gran modernidad con la crudeza que el artista lo ha representado y sobre todo porque también estaría hablando de las preocupaciones pero también de los anhelos que estos artistas llegaron a tener desde luego empiezo yo esta serie de imágenes con el mexicano con Julio Ruelas pero en los referentes los debemos encontrar en la plástica europea contemporánea obras como esta de Felicien Ropp de 1894 podemos ver muy bien esta agua fuerte que representa la muerte y en este caso la figura de una mujer con el abanico y un hombre un esqueleto elegantemente vestido esto también es algo que será muy común en la época la muerte siempre es elegante la muerte siempre es preciosa nunca tendrá este carácter digamos de podredumbre que tuvo por ejemplo en el ámbito medieval o en el mundo barroco fueron muchos artistas de todo el ámbito europeo que nos muestran obras como esta completamente extrañas para la época pero que llegaron a tener una gran repercusión Broms nos da esta versión también de la muerte en este caso asociado al tránsito de la vida como muchas de las representaciones que se llegarán a hacer aquí por ejemplo esta de Julio Ruelas aquí vemos también ahora la muerte elegantemente vestida con su sombrero pero al mismo tiempo portando la guadaña con un autorretrato y un amigo cercano todo esto en un ambiente completamente rodeado de vida que es algo que también estos artistas enfatizan mucho en resaltar la vida la muerte es parte de la vida y quizá como en el mundo barroco había que tenerla siempre presente a la manera de los Memento Mori en muchas ocasiones nosotros en México por errores de educación se tiende a pensar o en asociar la figura de la calavera únicamente a José Guadalupe Posada en realidad la calavera dentro de la producción de José Guadalupe Posada ocupa un lugar mínimo pero también hay otros artistas como Roberto Montenegro como Julio Ruelas como Saturnino Herrán y muchos otros que tienen grandes composiciones en donde la muerte es el personaje principal vean por ejemplo esta obra de Gustav Klimt que es una obra no muy conocida que también nos muestra estas preocupaciones que los artistas simbolistas tienen y que fueron transmitidas a través de estampas a través de grabados y a través de reproducciones pintadas que sabemos con certeza que llegaron al continente americano tanto a los Estados Unidos como al mundo latinoamericano Saturnino Herrán desde luego tiene también una obra como esta un autorretrato en donde vemos la imagen de la muerte recordándole este paso que próximamente él habría de vivir referentes en este caso hay varios y únicamente les he traído dos de imágenes de autorretratos de artistas en donde se han representado a su vez con la calavera en este caso de un artista alemán Böcklin uno de los grandes artistas del simbolismo alemán pero también de Felicien Rops este artista belga que varias veces ya hemos mencionado a lo largo de esta conferencia de tal manera que cuando vemos digamos imágenes como estas les reitero es interesante porque nos permite ver la gran comunicación que existía en ambos lados del Atlántico América y Europa prácticamente desde su descubrimiento siempre han estado unidas y siempre han estado comunicadas y esta relación ha sido mucho más cercana de lo que en muchas ocasiones se llega a creer de tal manera que en este caso son referentes plásticos los que estamos tomando en consideración pero hay referentes culturales de todo tipo que contribuyen a crear un imaginario cultural y artístico compartido por artistas y escritores en ambos lados del Atlántico centrándonos ya más a fondo en Saturnino Hernán he querido incluir esta imagen que muestra el cartel de la primera exposición en 1912 ahí podemos apreciar una imagen muy vinculado con el tipo de gráfica que se estuvo haciendo en Europa desde el último cuarto del siglo XIX quizá el artista más conocido en este ramo sea Toulouse-Lutrec cuyas obras de gráfica vinculada con la publicidad tuvieron un lugar importante incluso podemos decir que las primeras grandes obras de publicidad estarían vinculadas con estos primeros artistas de tal manera que aquí ya en este cartel de entrada estamos viendo la estética que seguirá este Saturnino Herrán y que en este caso los espectadores podrían ver a lo largo de la muestra son muchos los referentes que veremos en la obra de este Saturnino Herrán yo les mencioné cuando él llega a la Academia de San Carlos él va a tener contacto sobre todo con Antonio Favres el director de pintura catalán pero no será el único que va a influir en su obra también él entrará en contacto con la obra de Joaquín Sorolla y con la obra de Ignacio Zuluaga estos dos artistas españoles que transitan entre diversos lenguajes artísticos que pueden ir desde el realismo más recalcitrante hasta el simbolismo también más claro van a ser fundamentales en la obra de Saturnino Herrán en este caso porque le van a transmitir el oficio un oficio que él como les digo había aprendido a partir de los referentes clásicos pero en el caso de Zuluaga y en el caso de Fabrés va a ser importante porque él va a aprender una nueva forma de familiarizarse con la luz la luz en la obra de estos artistas españoles será fundamental como también lo será en la obra de Saturnino Herrán pero algo que también es importante es la representación de ciertos tipos físicos pero sobre todo la inclusión de tipos populares como los que estamos viendo aquí la representación de toreros la representación de las llamadas manolas será un referente que Saturnino Herrán tendrá cuando posteriormente él lleve a cabo la representación de los tipos nacionales mexicanos incluso en esta obra es posterior a la muerte de Saturnino Herrán pero se las he traído para que vean el tipo de obras que estos maestros transmitieron a Saturnino Herrán y que llegaron a ser muy importantes en la época sobre todo porque fueron ampliamente compradas por la gente adinerada de la época de tal manera que estas artistas no solamente influyeron de manera directa a partir de sus ideas sino sobre todo a partir de sus pinturas cuando vemos por ejemplo imágenes como esta una de las más famosas de Saturnino Herrán la cosecha quiero que pongan atención en la manera en la cual él está aplicando la luz en la parte superior del cuadro vean como los tipos él en este caso no se afana en hacer imágenes absolutamente realistas no son imágenes en donde el dibujo es lo más importante para él lo más importante en este caso es la luz como lo fue en esta obra de Fabrés como lo fue en la obra de Zuluaga o en esta de Joaquín Sorolla él entiende rápidamente que la luz no solamente sirve para iluminar la composición la luz sirve como un elemento que le ayuda a estructurar el espacio y le ayuda a dar más realce a sus composiciones en esta obra por ejemplo la ofrenda una de sus obras más representativas y que también erróneamente se ha considerado como una de las grandes precursoras del nacionalismo plástico del arte mexicano vemos una representación muy interesante en donde este RAN está rompiendo con los esquemas tradicionales del arte mexicano que se practicaba en esos años él por ejemplo en esta escena falsamente costumbrista lo que él ha hecho ha sido desplazar los elementos centrales de la composición en este caso la trajinera sobre la cual va la mujer las flores y los barqueros la ha desplazado a un primerísimo plano de tal manera que no hay un espacio intermedio mínimo entre el espectador y ellos algo que es muy interesante es justamente la manera en la que el artista ha jugado con la luz y le ha sido muy útil para representar los brillos que tiene el agua al igual que su movimiento la obra como Fausto Ramírez ha señalado en reiteradas ocasiones está muy lejos de tener ese carácter folclorista que muchas veces se le ha atribuido aquí estaríamos viendo estos ecos lejanos que los artistas simbolistas europeos digamos hacían con referencia a la muerte al culto y a la veneración la ofrenda en este caso más que representar un pasaje lo que estaría representando sería una una condición en este caso no es el anhelo de en este caso del mexicano por la muerte sino más bien de todo aquello cercano a ella elementos que le recuerdan su condición un poco a la manera de Memento Mori el referente plástico de esta obra lo encontraríamos justamente en una obra española de Antonio Fabrés su maestro en esta obra titulada Paseo Romántico en Venecia en donde si se fijan el artista recurrió al mismo esquema compositivo pero lo transformó digamos lo adaptó con base en sus propios intereses pero el referente es absolutamente claro de tal manera que justamente al ver este tipo de imágenes podemos ver los referentes cultos que Saturnino Errán tuvo en todo momento más que pensar en los tipos populares más que pensar en las artesanías o en el folclore de nuestro país podemos decir que los referentes de Saturnino Errán al igual que la mayor parte de los artistas y escritores con los que él se vinculó más bien corresponden a referentes cultos muchos de ellos referentes europeos y no tanto referentes nacionales la leyenda de los volcanes por ejemplo es una de las obras en donde mejor se puede apreciar este carácter simbolista de nuestro artista partiendo justamente de una leyenda de una leyenda de la época virreinal que dudosamente se atribuye un origen prehispánico el artista a semejanza de muchos de los simbolistas europeos recurrió a las leyendas como un referente para llevar a cabo una composición en este caso lo que le interesa resaltar es la representación de la figura humana como forma de expresión la figura humana en este caso no no es el fin sino es el medio lo que él no quiere representar en este caso es la leyenda como tal la leyenda le sirve de pretexto para realizar una serie de búsquedas de tipo plástico vinculados también con los tópicos que los artistas simbolistas estaban realizando en esos años la leyenda de los volcanes en este caso en la imagen en donde se representa el abrazo entre el Popocatépetl y el Istasíhuatl también tendría referentes en el arte europeo en este caso por ejemplo la familia de Gustav Klim es tan solo uno de los muchos que el artista pudo haber tenido en cuenta con esto no quiero decir que muchas de las imágenes que les estoy presentando necesariamente las haya conocido Saturnino Herrán pero lo que es importante es que si artistas contemporáneos en ambos lados del Atlántico están haciendo composiciones semejantes es porque están compartiendo el mismo sistema de vigencias es porque ellos comparten las creencias culturales comparten referentes y comparten preocupaciones de tal manera que muchas veces estas coincidencias que nosotros encontramos en ocasiones son eso son coincidencias formales coincidencias temáticas pero en ocasiones pueden ser tan cercanas que si podemos considerar la posibilidad de que estos referentes europeos hayan sido conocidos en nuestro país no solamente estaríamos hablando aquí de posturas no solamente estamos hablando de gestualidad sino en general de composiciones de actitudes hay toda una serie de valores tanto plásticos como humanos que estos artistas toman en consideración son muchos como les digo los referentes que pudieron haber sido considerados referentes por ejemplo que pueden ir desde lo formal hasta también hasta lo temático de tal manera que cuando pensamos en los referentes plásticos que Hernán tuvo estaríamos hablando tanto de referentes físicos que pudo haber tenido ya les digo a partir de estampas o a partir de propias pinturas pero también a partir de descripciones nosotros vivimos en un mundo en donde las imágenes son necesarias y estamos bombardeados de imágenes en esta época las imágenes se transmiten de muy diversas formas pero también algo que yo quiero enfatizar es que no solamente estamos hablando de imágenes físicas imágenes plásticas sino también de imágenes literarias que llegaron a ser tan importantes como las que hacían los artistas ellos están vinculados a un mundo en donde la poesía forma parte de su cotidianeidad en la revista moderna la mayoría de los que escribían eran poetas eran escritores vinculados con la historia con la filosofía de tal manera que estos artistas estuvieron imbuidos también por el pensamiento literario que se manifestaba en estos cenáculos sumamente cultos de tal manera que muchos de estos referentes como les digo pudieron haber sido referentes literarios que ellos pudieron reinterpretar de una manera mucho más libre como podríamos ver en esta imagen son muy pocas las imágenes de Saturnino Errán vinculadas con el mundo fabril con el mundo del trabajo esto es porque pocas son las que se les encargan él además tiene una vida no muy larga pero además podemos decir que los temas eran muy poco favorables para los intereses que Saturnino Errán llegó a tener de tal manera que son pocos y también podemos decir que son los menos afortunados los momentos en los cuales este Saturnino Errán realiza composiciones como las que estamos viendo aquí los tipos populares los tipos mexicanos de Saturnino Errán son también de una gran complejidad cuando vemos imágenes como esta el gallero también estamos viendo no solamente composiciones osadas no solamente composiciones diferentes en contraste con lo que se estaba haciendo en el México de estos años en realidad cuando vemos las obras de Saturnino Errán como esta vemos obras de una gran complejidad compositiva el hecho como les digo de desplazar a los personajes a un primer plano eso al artista le puede representar grandes problemas grandes dificultades porque si el artista no resuelve bien el tema pues el cuadro resultará digamos fallido en este caso que es lo que el artista está haciendo él está envolviendo al personaje con un sarape y lo que él está haciendo es darle volumen al cuerpo a partir de la manera en la cual él está colocando la tela en este caso las franjas por ejemplo de el gabán en la parte inferior contribuyen a acentuar las líneas que el artista le ha dado a todo el personaje un poco de manera semejante posteriormente Diego Rivera va a a representar algunos de los personajes que él hará por ejemplo en los patios de la Secretaría de Educación Pública en este caso el referente de Diego Rivera lo sabemos muy bien fueron las pinturas que hizo Yoto pero en el caso de Saturnino Errán estaríamos hablando de lenguajes aprendidos de muy diversas maneras y sobre todo resueltos a partir de los intereses que él quería en este caso por ejemplo también debemos de considerar los referentes que él tuvo en consideración a partir de aquellos artistas extranjeros que influyeron de manera directa como fue Antonio Favres siendo su profesor o de manera indirecta como Zuluaga cuando él viene a México estos tipos populares por ejemplo llegaron a tener una gran repercusión en la pintura de la época en este caso el segoviano o el hombre de Segovia como también se le conoce nos muestra este interés del artista español por representar a este personaje aquí desde luego debemos de considerar este gusto por el naturalismo tan característico de la pintura española que nos podremos remontar a la pintura sevillana del siglo XVII pasando por Velázquez pero que incluso en el propio siglo XIX tuvo grandes representantes obras como esta por ejemplo nos permiten encontrar cierta similitud con la obra de Saturnino Herrán cuando me refiero en este caso a similitud me refiero a composición aquí en ambos personajes están representados en un primer plano y la manera en la que el paisaje que se encuentra en la parte de atrás ambos artistas lo han representado de una manera completamente sintética lejos de un preciosismo lejos de un detallismo en realidad a partir de grandes líneas los artistas crean horizontes que sirven tan solo de escenografías para ubicar a los grandes personajes el segoviano está cubierto con esta gran capa mientras que el gallero de Saturnino Herrán ha sido cubierto con este gran gabán el jarabe al igual que la ofrenda por ejemplo son estas obras que también muchas veces se ha asociado con un sentido folclorista en realidad también conocemos poco del pensamiento de Saturnino Herrán en tanto que no conservamos prácticamente cartas se conservan pocos testimonios directos de él más bien lo que sabemos es lo que podemos inferir a partir de sus propias pinturas y a partir de la relación que otros personajes de la época tuvieron con él de tal manera que por ejemplo en obras como esta lejos de querer ver el pasaje en este caso la representación de una danza lejos de ver una obra que intenta mostrar un carácter festivo más bien estamos viendo obras que como les digo sirven de medio para las búsquedas plásticas que el artista trató de hacer él en muchas ocasiones vamos a ver que va a recurrir a una serie de personajes que le van a permitir explorar el movimiento que le van a permitir explorar la luz y la representación de ciertos físicos que aun cuando pueden ser en muchos casos aparentemente de un gran realismo cuando los vemos con detalle pueden ser también bastante convencionales por ejemplo aquí la imagen y si podemos ver esta imagen que muestra a una mujer altiva bailando mientras al personaje masculino con un carácter mucho más sosegado casi de sometimiento incluso él está inclinando la cabeza en una actitud que está muy lejos de ser un cortejo como era la forma tradicional de representar estas escenas aquí estaríamos viendo también ciertos reflejos de esta actitud simbolista de otorgarle a la mujer un carácter superior frente a la figura en este caso masculina estas son muchas de las obras que los artistas por ejemplo como digo Rivera como el propio Orozco Fermín Revueltas muchos de estos artistas vinculados con la llamada escuela mexicana de pintura veían en Saturnino Herrán como un precedente de su pintura en cuanto a la representación de ciertos tipos físicos pero sobre todo la representación del mundo indígena en realidad no sabemos muy bien a ciencia cierta el porqué de estas representaciones se ha llegado a pensar que son imágenes que son como estudios como bocetos no necesariamente de obras posteriores sino de obras en las cuales el artista ensayaba actitudes ensayaba posturas ensayaba gestualidades para cuadros mucho más ambiciosos que en muchos casos se conservan dibujos pero que no se sabe si van a formar parte de obras mayores si ustedes se fijan estos cuadros en realidad son los menos interesantes de Saturnino Herrán y son los menos interesantes por ser los más convencionales en realidad obras como esta por ejemplo aquí también encontraríamos ciertos ecos de la picaresca española que también desde luego tuvo representación en el México decimonónico y que en este caso estaba asociado también a una conducta a un carácter asociado al campo al ámbito rural al opuesto en el cual se desarrollaba el propio Saturnino Herrán de tal manera que es como si todos estos retratos estos tipos populares fuese más bien como un repertorio plástico que el artista estaba creando para la realización de obras composiciones en realidad cuando distinguimos más la obra de Saturnino Herrán y donde podemos percibir más esta vinculación con el mundo del simbolismo lo vemos en representaciones como esta en la criolla de Mantilla de 1917 vemos esta imagen de esta mujer completamente desnuda que está recubierta únicamente por la mantilla española que la está posando que la está cubriendo sin embargo la postura que ella tiene la manera en la cual ella dirige su rostro al espectador la manera en la que toma el abanico todo esto refleja una actitud sumamente sugestiva una actitud provocadora que está justamente mostrando una sensualidad contenida cuando vemos por ejemplo imágenes contemporáneas de uno de los maestros que influyeron en él vemos un poco de similitudes en la representación de ciertos temas en este caso la maja del clavel vemos esta representación que en el caso de Zuluaga el referente inmediato desde luego es Goya y su maja desnuda pero en este caso la representación de la mantilla estaría evocando actitudes y posturas semejantes a la que habíamos visto en la de Saturnino Errán de tal manera que cuando vemos estas imágenes nos estamos familiarizando no solamente con una estética sino también con una forma de pensar y también con una serie de búsquedas plásticas afines a estos artistas La Tehuana por ejemplo es una obra interesantísima en tanto que es una digamos una iniciativa que el artista tiene para explorar no solamente la luz sino también el color y sobre todo la textura en este caso por ejemplo la mujer prácticamente pasa desapercibida por la riqueza de la indumentaria que trae en realidad tanto la mano que podemos ver ligeramente y el rostro simplemente es el pretexto que el artista tiene para llevar a cabo todo un derroche de de talento en este caso en la aplicación de la pintura para conseguir efectos muy particulares algo que es común a otros artistas europeos su propio maestro Antonio Fabrés en esta obra también muy conocida por orden del sultán en donde nos muestra esta figura de esta mujer perteneciente a un harem que nos muestra su cuerpo desnudo el cual está únicamente cubierto por un mantón de gaza que nos permite apreciar completamente todo su cuerpo y aquí el artista Fabrés está actuando de la misma manera que lo está haciendo Saturnino Herrán en este caso el cuerpo es digamos un elemento que le sirve para experimentar la manera de representar colores de representar luces y representar texturas el caso de Gustav Klim es también muy ilustrativo de lo que los artistas simbolistas están haciendo para los simbolistas los materiales preciosos eran sumamente importantes porque reflejaban exquisitez representaban refinamiento y sobre todo gusto algo que para ellos era en este caso muy importante aquí por ejemplo si tuviésemos un detalle de la obra de Gustav Klim veríamos como el tratamiento de las telas es muy semejante a partir de unas cuantas brochazos que casi podemos por lo grueso que son pueden considerarse casi como empastes en algunos casos mientras que en otro su pincelada nos recuerda estos grandes borrones que llegarían posteriormente los expresionistas vemos como los artistas están explorando nuevas formas de expresión en este caso a partir de la pintura el tema en este caso podemos decir que casi pasa a un segundo término a favor de la materialidad que para los artistas en este caso es fundamental para poder expresar lo que ellos están buscando la criollita del mantón por ejemplo también es una forma una pintura que nos muestra la manera en la que Saturnino Herrán transgrede las formas tradicionales de representación en nuestro medio mexicano nuevamente ubica a este personaje en un primerísimo plano pero lo ha desplazado en este caso hacia un extremo la figura es tan grande que incluso tiene un carácter monumental ni siquiera cabe en el espacio que el artista le ha asignado pero también esto quizá con el sentido de enfatizar la sensualidad que él en este caso le está tratando de dar a la mujer nuevamente es una mujer con el torso desnudo únicamente recubierto con un mantón de una gran riqueza decorativa pero que nos muestra prácticamente todo el torso desnudo en un sentido absolutamente provocador como en actitud igualmente provocadora es la mujer con abanico de Ignacio Zuluaga de tal manera que como les digo los referentes españoles también estarán presentes en la obra de Saturnino Herrán como también les tuvieron la de los simbolistas franceses y alemanes esta es una obra por ejemplo capital en la producción de Saturnino Herrán y capital por muchas razones en primer lugar porque está mostrando a esta mujer igualmente en un primerísimo plano no sabemos si se acierta en qué está ella sentada pero el artista igual la ha representado a la mujer desnuda son rebosos los que ella tiene que permiten cubrir únicamente los muslos y la zona pública pero en realidad no tiene el empacho el artista en mostrarnos el torso desnudo en la mano sostiene una fruta una clara alusión al tópico de Eva en este caso la mujer entregando el fruto prohibido al varón y el varón aquí está sugerido en este caso su presencia por el sombrero que está colocado justamente en el ángulo inferior izquierdo la mujer en este caso está casi al centro de la composición nos ve igualmente con una actitud desafiante y lo que también llama la atención es lo que tiene detrás atrás se puede percibir esta silueta del sagrario metropolitano una construcción que en este caso no solamente es una evocación es una referencia clara a la iglesia los simbolistas no son personajes muy religiosos todo lo contrario tienen una mística muy particular pero no 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 una mística vinculada con la religión en este caso con la religión católica incluso más bien llegan a criticarla de tal manera que quizá aquí podemos pensar que no se trata de una mera coincidencia el hecho de que el artista haya puesto el sagrado metropolitano como fondo de la composición más bien tendría toda una intención clara de digamos poner a la mujer en una postura antagónica de supremacía frente a la religión que en este caso estaría representada por la figura del sagrario metropolitano que además más adelante regresaré con ella es un monumento que tendrá una importancia muy grande en esta época cuando el barroco entra en un proceso de revalorización aquí en esta obra de Ángel Zárraga la bailarina desnuda nuevamente encontraríamos afinidades plásticas y temáticas en la obra de estos artistas aquí por ejemplo podemos ver justamente actitudes semejantes en la manera de valerse del cuerpo femenino en este caso actitudes que hasta cierto punto pueden ser desconcertantes actitudes que estarían digamos rompiendo esquemas tradicionales de representación en este caso también Zárraga por ejemplo como artista mexicano pero ya profundamente imbuido del simbolismo francés de estos momentos no duda en representar imágenes como estas en donde de alguna manera partiendo de referentes españoles claramente marcados en este caso por las mantillas lo que él está haciendo es transgredir esta forma de representar a la mujer de una forma casta como tradicionalmente se le representaba en el ámbito hispano de tal manera que en Zárraga será la mantilla en Saturnino Hernán será el rebozo serían dos elementos del vestir tradicional de ambas culturas los que en este caso serían los motivos importantes a ser representados asociados en este caso a la figura femenina una figura femenina transgresora como usualmente fue representada por los pintores simbolistas justamente aquí ya tengo la imagen del sagrario metropolitano en una fotografía de Guillermo Calo quien por encargo de Porfirio Díaz justamente se dio a la tarea de hacer una gran campaña fotográfica para tomar registros de todos los bienes de propiedad nacional en este caso templos y conventos y él va a dedicar una serie muy importante de sus fotografías a la representación del sagrario metropolitano por estos mismos años el doctor Atle por ejemplo en su magna obra las iglesias de México en una de las viñetas con las que inicia uno de sus tomos va a incluir la imagen del sagrario metropolitano Manuel Toussaint por ejemplo el gran precursor de los estudios virreinales Artemio del Valle Erispe y muchos otros pensadores de la época van a dedicar una cantidad importante de sus líneas a la descripción del sagrario metropolitano ¿por qué? porque lo van a considerar de alguna manera como la quinta esencia de lo barroco y en estos momentos lo barroco se asocia a lo mexicano estamos hablando de una época en la cual también se empiezan a crear las bases para lo que será la construcción de un imaginario plástico mexicano en el cual el pasado virreinal va a ser tan importante y en algunos artistas y pensadores quizá más importante que el ámbito prehispánico en este caso por ejemplo Saturnino Herrán será de uno de ellos en donde encontraremos elementos aislados del ámbito virreinal y muy pocos vinculados al ámbito prehispánico tendremos varios retratos de Saturnino Herrán varios retratos masculinos como esto de Artemio del Valle Arispe en donde a semejanza de la tradición retratística europea se representa a los retratados con aquellos elementos que nos permiten conocer su condición en este caso no su condición nobiliaria sino a lo que se dedicaban en este caso la pluma del escritor y el tintero están colocados en un escritorio que tiene detrás una ventana y sobre la cual se distingue la silueta de una construcción religiosa haciendo referencia en este caso a los estudios virreinales de los cuales Artemio del Valle Arispe en sus novelas fue justamente uno de sus precursores como precursor lo fue Manuel Tocen el gran escritor que dedicará sus primeros libros al estudio del arte colonial pero también en este caso es importante porque la primera monografía que se le va a dedicar a Saturnino Herrán la va a hacer precisamente Manuel Tussain y él en el prólogo de su monografía dice escribir algo sobre Saturnino Herrán es sumamente difícil y lo es porque todavía sigue entre nosotros haciendo referencia a que su producción no estaba aún concluida y por lo tanto no podíamos tener una visión clara de toda su obra la relación que tuvieron fue tan cercana que justamente este retrato que se conserva actualmente en los acervos artísticos de la UNAM fue un regalo personal que Saturnino Herrán le hizo a Manuel Tussain fueron varios los personajes del ámbito de la cultura más que de la política que fueron retratados por Saturnino Herrán en todos ellos se puede percibir a diferencia de los tipos populares si se puede percibir una búsqueda de naturalismo y claro que nos permite ver el oficio tan bueno que este Saturnino Herrán llegó a tener en la representación de tipos físicos con un claro carácter naturalista hay obras más tardías de Saturnino Herrán que ya nos revelan también no solamente el tipo de temas que le interesaban sino también la manera en la que él está explorando nuevas formas de representación a partir de los recursos plásticos muchas de las obras como esta que estamos viendo casi en su factura nos revelan es casi como si se tratara de dibujos la pincelada es tan suelta la pintura la pintura es tan austera que casi pareciera que se tratara de dibujos o de acuarelas de aquí que estamos viendo un oficio muy muy bueno muy cuidado del artista quien en este caso le interesa el personaje como medio como medio para representar lo que él realmente quiere en este caso tipos físicos que recuerdan a los tipos que él aprende de la pintura española pero también lo que le interesa resaltar es la gestualidad son muchos aspectos interesantes que veremos en algunas de sus obras en donde por ejemplo la arquitectura virreinal será tan solo un pretexto es tan solo una escenografía en la cual él coloca algunos de estos personajes muchos de ellos por ejemplo nos recuerdan también a la pintura española de la que él también fue en muchos casos heredero esa pintura naturalista que partiendo del mundo barroco en el 19 también tuvo un desarrollo importantísimo aunque ya con un claro carácter simbolista como vemos en muchas de las obras por ejemplo en esta imagen de Saturnino Errán que muestra conocida como el último canto vemos la imagen de este anciano un anciano famélico un anciano que levanta su cabeza y su rostro hacia el cielo casi en señal de una plegaria ante la inminencia de la muerte una muerte que en este caso está representada no por una calavera pero si por un cráneo de un animal que es justamente el elemento que él trae tomado en la mano rodeado de una especie de guirnalda de semillas que también se ha querido ver en ella algún rosario imágenes como esta por ejemplo tienen ciertos paralelismos en las obras de algunos de los artistas simbolistas contemporáneos a Saturnino herrán cargados de esta mística que fue tan particular a los simbolistas en donde la muerte tuvo un lugar sumamente importante tenemos también imágenes como esta de Ángel Sárraga en donde vemos también la utilización de un tipo físico muy particular afín en muchas ocasiones la muerte para los artistas simbolistas no era representada por el esqueleto como hemos visto sino en otras ocasiones se representa más bien a partir del preámbulo es decir la condición humana que precede a la muerte en este caso por la vejez de tal manera que muchos a veces los ancianos son como emisarios de la muerte y como tales son representados en muchas de las composiciones de estos artistas esta obra por ejemplo las edades del hombre maneja un tema que también fue ampliamente representado por los artistas de esta generación partiendo obviamente de la figura de un niño un hombre en edad madura y un anciano que en este caso ya porta un rosario con la cruz haciendo referencia a las distintas etapas de la vida el propio Clint por ejemplo hizo una representación de las edades de la mujer en este caso vemos esta representación de la anciana como esta mujer escuálida jorobada con el vientre abultado que con una mano en la cara se la pone como si fuera señal de desesperación la mujer madura con un rostro lozano que abraza amorosamente la figura de un bebé de tal manera que como les digo sean las edades del hombre sean las edades de la mujer lo que aquí en realidad podemos decir que se está representando es también el tiempo las edades es tan solo un pretexto para representar el transcurso del tiempo la muerte y la vida esta obra de Gustav Klim tiene un carácter más o menos semejante a lo que les estoy diciendo incluso también este sentido de diagonal que implica movimiento también es representado en este caso en la obra de Klim en donde hay distintos personajes arremolinados todos ellos abrazándose todos ellos llenos de vida pero que de alguna manera están eludiendo la vista de la muerte que es el destino final que todos habremos de pasar el cofrade de San Miguel una obra que ya es hecha un año antes de la muerte de Saturno y Noerrán conjuga justamente el oficio y la influencia de la pintura naturalista española con esta utilización de tipos físicos tan característicos de la pintura de Saturno y Noerrán aquí por ejemplo en esta imagen que nos muestra al personaje también en un primerísimo plano cargando la imagen portátil de un crucifijo con un gran escapulario esta imagen tendría también un antecedente en otra de Ángel Zárraga conocida como el viejo del escapulario también profundamente arraigada en la pintura española en este caso en el Cristo de la Sangre de Ignacio Zuluaga no solamente es la figura del Cristo sino es los personajes sobre todo el personaje del lado derecho que tiene un realismo verdaderamente impresionante y en esta composición que les he hecho podemos percibir muy bien al centro la obra de Saturnino Herrán a la izquierda la de Zuluaga y a la derecha la de Ángel Zárraga en donde me interesa resaltar que no solamente son tipos físicos sino también son actitudes la que estos artistas están compartiendo en la Dama del Mantón también conocida en realidad es un retrato de la señora Herrán vemos este gusto también por los tipos populares pero también se trata de obras que como fueron destinados a un consumo particular eran obras propias digamos en un retrato de su mujer este sería el ensayo para realizar también nuevas composiciones una obra posterior de la cual se conserva que una obra que no se hizo el flechador este vemos justamente como el artista recurrió a la misma composición al mismo esquema de representación en este caso para mostrar dos imágenes una imagen masculina una imagen femenina pero ambas compartiendo ciertos valores plásticos de manera semejante que también encontraríamos con el San Sebastián de Ángel Zárraga de tal manera que estaríamos hablando también de una comunicación muy directa entre estos artistas a partir de sus obras pero también a partir de estas búsquedas plásticas que tanto hemos visto a lo largo de esta exposición la última obra que le va a ser encargada a Saturnino Errán será Nuestros Dioses era una obra que estaba destinada a ser una obra de carácter monumental que iba a tener como destino el teatro nacional desafortunadamente este Saturnino Errán muere mientras está realizando los bocetos de tal manera que solamente uno de los paneles menores es el que él pudo concluir de tal manera que lo que tenemos en realidad son los bocetos de esta gran obra que él pensaba hacer los simbolistas tuvieron la fortuna de coincidir en una época en la cual muchos de los grandes teatros y de los grandes recintos culturales de la época se estaban terminando o se estaban remodelando de tal manera que encontramos por ejemplo obras de Klimt en los grandes museos austriacos por ejemplo o incluso en algunas de las óperas de estos países de tal manera que era en este caso digamos natural que a un artista que había adquirido ya una gran fama para estos momentos se le encargara la decoración del Palacio del Gran Teatro Nacional obra en la que también encontramos ecos de algunos de estos artistas como Gustav Klimt eran obras que fueron concebidos como grandes frisos a la manera de frisos clásicos que en vez de recorrir a la escultura se realizaban a partir de esquemas pictóricos sin embargo el volumen que estos artistas les confedieron a sus obras de alguna manera nos recuerda el soporte y el medio en el cual estaban inspirados en este caso además debemos de considerar no solamente los tipos físicos sino los movimientos las actitudes aquí en esta imagen por ejemplo les he querido mostrar a lo que me refiero en este caso el tratamiento de la figura humana que vemos tanto en la obra de Klimt como en la de Saturnino Herrán nos muestra la formación clasicista que ellos tuvieron cuando estudiaron en las respectivas academias de sus países un conocimiento de la figura humana de la anatomía a partir sí del modelo natural pero también de la estatuaria clásica cuyo estudio era igualmente importante a través del estudio de la estatuaria clásica se consideraba que no solamente se aprendía digamos cómo representar el cuerpo humano cómo representar el movimiento sino también se aprendía la forma de representar la pureza del alma porque de acuerdo con antiguas creencias se consideraba que no era posible que un cuerpo fuera perfecto si no era perfecta también su mente igualmente un artista solamente podía representar cosas bellas si era un hombre de buenos sentimientos y estas actitudes y estos tópicos tan característicos del mundo ilustrado fueron retomados en el siglo XIX en el cual cuya tradición clasicista fue el referente que artistas como Klim o el propio Saturno y Nuerrán tomaron en consideración el Quetzal otra obra de estos años también es un mismo muestra un referente semejante a lo que otros artistas como Stuck están haciendo la figura masculina en este caso a semejanza del siglo XVIII y a semejanza del renacimiento es considerada como el ejemplo perfecto de lo que debería de ser el cuerpo humano incluso más que la figura femenina porque la anatomía masculina no solamente mostraba fuerza sino también mostraba virtudes todo aquello que la mujer carecía de tal forma que ya concluyendo estas al ver algunos de los detalles de nuestros dioses esta gran obra monumental que iba a ser saturnino herrán podemos distinguir como la búsqueda plástica que él realizó a lo largo de su vida pudo haber tenido cauce en las figuras por ejemplo del monje del fraile que tenemos en un primer plano podemos distinguir estos tipos populares que él desarrolló como en el cofrá de San Miguel por ejemplo o en las edades del hombre aún en un estado tan incipiente como lo es este dibujo ya podemos percibir la maestría que la obra pudo haber tomado partiendo también figuras hasta cierto punto convencionales como las que tenemos aquí y quizá la que pudo haber sido una de las partes más importantes de la obra no solamente porque iba a ocupar el friso central la figura del acuatlicue sino en este caso porque era un referente una figura perdón que tendría grandes posibilidades de expresión plástica que como hemos visto a lo largo de la exposición fue una de las grandes preocupaciones que Saturni Nuerrán tuvo en todo momento esta obra que ya habíamos visto al inicio de la charla nos permite ver el autorretrato con Calavera es una obra que hasta cierto punto ha sido considerada como un presagio porque aun cuando no sabemos exactamente la fecha en la que la hizo si se sabe con certeza que la hizo en 1918 que es justamente el año en el que él murió de tal manera que pues no sabemos es coincidencia es un presagio pero lo cierto es que la última obra de la que tenemos noticias es este autorretrato con Calavera una obra que no solamente coincide con el fallecimiento del artista sino que de alguna manera nos recuerda la gran vinculación que Saturni Nuerrán tuvo a lo largo de toda su vida con la estética simbolista muchas gracias le agradecemos al doctor Oscar Flores su amplia y erudita exposición y pasamos a la ronda de preguntas si alguien tiene alguna pregunta algún comentario alguna duda un momento le van a pasar el micrófono para que escuchen recuerden que estamos transmitiendo muchas gracias en la obra de la tehuana tengo entendido que no se trata de una mujer sino un muchacho pues no sé yo nunca había escuchado esa esa idea que usted me dice sé que es un está alejada completamente del carácter folclorista que muchas veces se le ha atribuido pero eso si nunca lo había escuchado en una exposición que hubo en el museo de arte moderno nos explicaba la guía que en Oaxaca se dan estos señores que se visten de mujer y que son muy apreciados y este es el caso de la tehuana en esta obra pues mire yo he tenido contacto con Fausto Ramírez que es el gran estudioso de Saturnino Errán y nunca él ha hecho expresiones de este tipo me parece que eso es como una idea quizá muy moderna que en los últimos años se le ha dado mucha importancia pues a estos personajes pero en esta época en la que nosotros estamos hablando yo no creo que un artista como él hubiese los hubiese representado digamos si estamos hablando de una época en donde el mundo intelectual es muy amplio y muy refinado pero digamos la homosexualidad todavía era algo que no era de ninguna manera aceptado no creo francamente y le digo yo no tengo conocimiento de este tipo tampoco ok gracias porque en el mundo europeo tampoco hay representación de homosexualidad como tal de manera tan abierta no de ninguna manera o sea estamos hablando si ya ha habido precedentes digamos muchos de estos artistas muchos de estos escritores eran homosexuales y eran abiertamente homosexuales si pero lo eran dentro del ámbito en el que ellos se movían este que era un ámbito muy muy cerrado un ámbito en el cual había personajes muy vinculados con el mundo de la política está el famoso baile de los 41 por ejemplo muy conocido en nuestra cultura que en donde en la época de Porfirio Díaz el yerno fue sorprendido junto con un grupo de homosexuales vestidos de hombres y de mujeres algunos eso mereció muchas notas periodísticas como ahora lo sabemos y precisamente fue motivo de escarnio absoluto y parte de todo el folklore que se generó en torno a la anécdota coincidió justamente en el hecho de evitar que se supiera que el yerno de Porfirio Díaz estaba en esa fiesta entonces por eso le digo no creo que haya elementos para sostener lo que esta guía le dijo ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún comentario? ¿Alguna duda? Por favor Sí ¿El simbolismo representa una era así como fue el impresionismo y el arte moderno? El simbolismo es un movimiento artístico que trascendió a las distintas artes hubo pintura escultura hubo literatura es un movimiento que se gesta en el último cuarto del siglo XIX aun cuando tenemos obras muy tempranas en torno a mediados del siglo que son obras románticas pero que ya son un claro referente o un claro antecedente de lo que será el simbolismo las encontramos les digo sobre todo a partir del último cuarto del siglo y hasta el primer cuarto del siglo XX lo que pasa es que no podemos ver digamos esto con un sentido lineal como muchas veces se ha querido enseñar la historia del arte en este momento hay muchos movimientos artísticos que están coincidiendo está por ejemplo el Art Nouveau está el decadentismo está el eclecticismo o historicismo que también se le conoce están los primeros movimientos ya conocidos de vanguardia como tal como el expresionismo por ejemplo ya se está dando de tal manera que justamente este estilo coincide con una época como ya les señalaba de una gran complejidad cultural en donde distintas tendencias plásticas están coincidiendo en distintos países y al mismo tiempo ¿alguna otra pregunta? ¿algún comentario? por favor gracias doctor felicidades excelente la exposición yo quería preguntarle un poquito más de lo del teatro nacional ¿por qué ya no es colocada ahí dentro de la colección Blainstein? ¿por qué fue a dar allá? y luego bueno pues ya que tocó la cajita de Pandora lo de los 41 es precisamente por eso de ahí viene el dicho este del 41 con razón bueno sí eso es justamente creo que eran 42 y a fin de cuentas faltaba uno porque el que faltaba era el yerno de Porfirio Díaz la primera parte no la entendí muy bien es por qué fue a dar a la colección Blainstein ah de nuestros dioses sí bueno en realidad es poco lo que se conoce en el sentido de que se hace el encargo a él por parte de las autoridades como les digo él era un personaje bastante reconocido en su momento fue enemigo de escándalos fue enemigo de digamos de situaciones complejas pero al mismo tiempo sí pese a su discreción sí tuvo la posibilidad de vincularse con los círculos del poder en este caso cuando le entregan el encargo justamente se le da por el reconocimiento que él tiene pero sobre todo también porque ya hay un claro aprecio a su estilo a lo que podemos considerar su forma pintar en este caso lo que él estaba proponiendo era una obra sumamente novedosa en cuanto que estaba de alguna manera partiendo de formas de representación de formato que hasta cierto punto corresponderían con este sentido decorativo que debería de tener a un recinto cultural como lo era el teatro pero por otra parte también el hecho de que se le encargara representar pues un tema vinculado con la historia de México eso le dio al artista la posibilidad de desarrollar formas de expresión que a él le interesaban a partir de un tema que era considerado tradicional en este caso cuando para poder ver las diferencias digamos basta considerar lo que posteriormente Diego Rivera haría en el Palacio Nacional la visión de la historia de México que hay en ambos murales aunque uno no se haya hecho es completamente diferente en el caso de Saturnino Herrán veíamos en la composición en donde van los soldados con los frailes y están los indígenas pero casi como a manera de diálogo como un encuentro no con un sentido bélico con un sentido de confrontación como está en el caso de los murales de Diego Rivera la imagen de los españoles no está colocada con un sentido denigrante como lo hizo Diego Rivera estamos hablando más bien de una obra que estaría mostrando un espíritu de concordia y no de confrontación como lo veríamos en la de Diego en este caso estaríamos viendo también una mentalidad diferente en el caso de Saturnino Herrán y esto quizá también tendría que ver con el carácter que la obra debería de tener y el espacio en el que la obra iba a estar colocado un teatro a fin de cuentas el hecho de que hayan sido dibujos los que se conserven y algunos bocetos pintados eso le permitió que las obras se dispersaran muy pronto y que pues todas estén actualmente en propiedad privada ¿alguna otra pregunta? ok pues les damos las gracias por su asistencia a este auditorio los invitamos para que nos acompañen el miércoles 7 de marzo para la conferencia los años de Arreola recuerden que estamos conmemorando los centenarios que presentará el maestro José Roberto Gallegos en este mismo auditorio muchísimas gracias por su presencia por acompañarnos en estos eventos que verdaderamente los hacemos con mucho cariño a partir de la coordinación de cultura muchas gracias muchas gracias aplausos a partir de la